Hola a todos y bienvenidos al canal de Escuseros Kids Como ya sabéis, en las firmas de Maitela Los Inventores nos hacéis un montón de regalitos Y por eso queremos compartir con todos vosotros lo que nos hacéis Hemos reunido a algunos de los más impresionantes y vais a alucinar Por supuesto, muchos de los que os enseñemos acabarán aquí en el Museo de la Fama de Experimentos Caseros Lo cual yo creo que queda genial, ¿no? ¿Qué os parece? Y bueno, vamos a empezar con un dibujo del logo de Experimentos Caseros hecho con goma eva Fijaos como está en 3D casi Este de verdad que me encanta, así que un saludito para Teresa por hacernos este increíble regalo Y hablando de manualidades, mirad esto de aquí Es como un libro de Experimentos Caseros con el logotipo y todo y con un corazón amarillo Hemos tenido que cambiar de cámara para que podáis ver las cositas más de cerca Y mirad, es este librito pequeñito de aquí hecho a mano El cual me parece una idea estupenda y que ha quedado genial Además somos muy fans de los corazones amarillos Y esto lo ha hecho Lucía para Natalia Eh... Tienes tú otro igual, ¿eh? Ah, bueno Y fijaos esto que tenemos por aquí, que a mí me parece alucinante Es de Paola Flores y está hecho totalmente a mano Mirad, mirad, si abrimos esto de aquí ¡Uuuh! ¡Hala! Aparecen nuestros personajes de Maitalia, los inventores y Arquímedes Pero es que está en 3D, fijaos En serio, esto me parece una locura Muchísimas gracias Y hablando de cosas kawaii, mirad esto de aquí Es una especie de cinta o diadema para el pelo Y a ver qué tal me queda ¿Cómo lo ves, Mayden? Bien, ¿no? Parezco la prima de Arquímedes Aquí tenemos unos regalitos envueltos en papel de Hogwarts Toma Natalia, abre tú uno por ahí De verdad que es precioso el envoltorio Y tiene bastante celo Sí, me da miedo romper lo que hay adentro ¡Hala! Mirad esto, chicos Es el botón de YouTube en versión kawaii Sacando la lengua y todo Este de aquí es como una especie de hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa kawaii Que está chulísimo Ah, bueno Y no podrían faltar las papas fritas También en versión muy kawaii Muchos kawaiis Ariana y Edith nos mandan esto de aquí En la versión del logotipo de Escaseros Totalmente hecha en cartón Oye, la verdad que queda genial esto para colgar Increíble Como este de aquí de Paula, Adriana y Marta Que incluso le han colocado una cinta Y esto es más para poner en las puertas, ¿no? ¿Tú qué crees? Propiedad de Escaseros Cuando vayas a una fiesta te puedes poner esto Aquí tenemos una serie de cuadros Este de aquí nos lo ha hecho Emma Este de aquí es de Gonzalo y María Y este tan bonito es de Noah No sé si os acordaréis Hace un tiempo fuimos a un evento de YouTube Y nos hicieron, pues, como una especie de retratos así de dibujos Pues una ex maniaca nos regaló este cuadro Y la verdad que lo hizo igual Eso sí, me añadió unas plumas rosas Que han quedado genial Y ojo a este cuadro de aquí No es un cuadro normal y corriente Aunque de lejos no lo parezca En realidad está hecho de Zama Vets Y no solamente eso, sino que tiene un mogollón de purpurina Fijaos como brilla Y este de aquí, de verdad de corazón Que me encanta, que lo vamos a colocar Pero ya mismo Y es una foto con diversas miniaturas y fotografías nuestras En un marco bastante guay Como cuando fuimos a Argentina Cuando fuimos a La Rioja ¿Vosotros reconocéis alguna de éstas? Ponedlo abajo en los comentarios Toma Natalia, esto es uno para cada uno A ver que tenemos por aquí Tengo que decir que el envoltorio es de corazoncitos De 10 Y fíjate, son unos tarritos para tomar smoothies Para cuando nos entre sed, el mío tiene una especie de mamá Noel ¿Lo veis? Es un gnomo, una noma Es mamá Noel ¿Nomo o gnoma? Noma, gnoma Noma, gnoma Unos batiditos bien riquitos que nos van a entrar aquí, ¿verdad? Ahora vamos con el arte hecho miniatura Vamos a enseñarlo de cerca Esto de aquí pueden parecer unos simples muñecos Pero en realidad tienen algo oculto Este de aquí es un bolígrafo Y este... Un subrayador Son super kawais, ¿a que sí? Bueno, vuelvo a ponerle la cabeza, Natalia, gracias Están hechos con cimo o no sé qué tipo de pasta Pero la verdad que me parece increíble Y es súper, súper bonito Aquí tenemos una bolsa increíble llena de Hamabets Que nos habéis regalado Mira, este creo que eres tú Sí, es Maidencito Con su flequillito Aquí tenemos un estupendo R2D2 O R2D2 R2D2 ¡Hala, mira esto! Es nuestro logo hecho con un bolígrafo 3D Totalmente a mano Y nuestro logo con Hamabets Increíble Fijaos, aquí tenemos el nuevo iPhone 25 Hecho con Hamabets Con todas sus aplicaciones ¡Ey! Aquí está el mío Ah, vale, vale, que hay en blanco y en negro Aquí tenemos al pingüino Un poco radiactivo, ¿no? Sí, de color verde Un Minion super kawaii El avión privado de Natalia Que es rosa y morado Me gusta, me gusta Aquí tenemos una versión de Natalia y mía Qué graciosa, te ha puesto hasta un pendiente Mirad qué gafas más molonas Pero se me caen Sí, ¿no? Mira para ti Mayden Y para ti una espada de diamante Y una pokeball Mira Natalia, delfines ¡Uh! Chicos, me he llenado de purpurina Y vamos con el regalo más increíble que nos habéis hecho hasta el día de hoy Y es que ha llegado aquí al canal El primo de Arquímedes ¡Tarán! Que se llama Platón ¿Quieres decir unas palabras? Hola chicos Yo soy Platón Soy el primo de Arquímedes Y vengo a dar mucha caña aquí al canal Vamos a preparar unos experimentos alucinantes ¡Gracias! ¡Gracias!